hola qué tal cómo están soy AngelSK8 espero que estén relax y no feeling esta oportunidad de vídeo vamos a grabar sobre cómo hacer una lista de difusión 3.0 agárrate whatsapp voy con todo metaverso bueno en sí no cambia mucho lo que es el whatsapp en hacer la lista de difusión bueno en sí whatsapp viene actualizando últimamente algunos tienen problemas algunos no porque ya saben a veces las actualizaciones de whatsapp las actualizaciones vienen con problemas pues de pena de venir a tu android que tengas por eso a viejito porque ahorita los smartphones android 9 10 para arriba no es que lo menosprecie pero está mejor que los anteriores porque también tenía problemas con versiones anteriores de whatsapp entonces en esta parte la lista de difusión tanto en whatsapp business que están regalando las respuestas automáticas es súper bueno que te crecen de competencias aplicativos para que no las usen más que usen el whatsapp business deriven de ahí entonces es siempre la lista de difusión pues si yo aquí tengo uno dos tres de difusiones y que si les enclaró que la lista de difusión en sí solamente son digamos no son grupos exactamente por grupos tú cuando creas un grupo se agrega no existe también te agrega las personas y las personas ven que tú les ha agregado las estás agregando al grupo y pues por ahí se molestan que te bloquean te reportan y pues tu número tanto de whatsapp normal o whatsapp business de whatsapp business es un poco más delicado se te puede bloquear por tantas denuncias o bloqueos o reportes entonces algunos hacen eso si sería bueno a uno no pero es mejor que alguien entre por su voluntad en grupos si tú deseas hacerlo pero con lo que es lista de difusión y distinto ya que son personas que te tienen agendadas tanto ellas a ti y tú a ellas y pues los mensajes automáticamente les va a llegar directamente podemos ver a con un breve ejemplo yo creé esta lista de difusión tú lo puedes agregar normalmente la creas acá desde la segunda opción de la difusión alegas cualquier número que tengas agendado y que tenga agendado lógicamente que tú que te tenga agendado no puede te puedes dar cuenta cuando te tiene agendada la persona por sus fotos pueden su estado su nombre de pila de whatsapp entonces una vez eso creado tú puedes mandar mensajes directos directos y no no se va a molestar las personas en sí mensajes directos y pues de esa manera tú ves quién está viendo que no quien no te agendó pues si de aquí yo puedo ver quién vio este libro que lancé en información y veo que la vieron solamente creo que acá hay con unos 36 y no lo vieron 3 4 5 no lo vieron cinco personas ya de estas cuentas que aquí están atentos a tu lista de difusión no lo que es de tu vas a que entonces de esa manera y no estás creando a todos los grupos cargando sino que solamente a la lista de difusión y pues así sin incomodar abren tu mensaje o no o si pues te da cuenta haya esta persona no me tiene agregado esta persona no está viendo un mensaje porque no me agendó pues así te evitas el riesgo que te bloqueen de whatsapp te eliminen te lo reporte entonces esa manera ya tienes un espacio más breve no en lo que son los mensajes la lista de difusión puedes crearte hasta 5 o 6 que se para hasta 20 se pueden hacer en whatsapp business o 10 no recuerdo exactamente pero eso es lo que voy recuerda que la lista de difusión para personas funcionan solamente con personas que te han agendado que te han agendado y tú a ellas recuerda que te hayan agendado y tú a ellas y esa manera pues en el whatsapp business tú puedes etiquetar a las personas también con marcadores de colores a ver un ejemplo si va aquí en esta difusión de whatsapp acá tú puedes crear con marcos o etiquetas o tax cheque como le dicen con colores para que te guíes qué grupo son de que tratan o que es un comprador es un amigo de universidad es tal vez un socio no para que se pueden bloquear los colores en esa parte bueno el business es distinto no pero la información que te doy cualquier cosa escríbeme en whatsapp y mis redes sociales que está acá abajo y fanpage de facebook y pues estamos en contacto que cosa comenten en comentarios para poder ayudarte nos vemos en el próximo vídeo y siempre estoy subiendo vídeo cada cuatro o cinco días está atento y después de novedades sorpresas en el canal pues hay que guardar a unas criptomonedas los pico y un tether tal vez interior victorio touch cuídense mucho